Bienvenidos nuevamente a la Universidad del Magdalena, este segundo semestre en el marco de la celebración de nuestros 60 años. La universidad que es orgullo de los magdalenenses, una universidad acreditada por alta calidad, en la cual hoy estamos celebrando muchos logros que hemos tenido durante este periodo. Disfruten la universidad, vívanla intensamente, quédanla, cuídenla, valoren el proceso de enseñanza y aprendizaje, saquen lo mejor posible de esas experiencias con sus profesores, con sus compañeros y sintámonos orgullosos de hacer parte de esta gran universidad, la Universidad del Magdalena. Bienvenidos todas y todos. Nos agrada que nos den la bienvenida, nos agrada estar acá. El rector entró, pues habló con nosotros de una manera bastante emotiva. Eso nos permite acercarnos más al rector, a las directivas, a conocernos más, que haya más confianza. Un cálido saludo. Muchos deseamos volver a estar en esta presencialidad, de volver a estar en esta universidad que es nuestra casa y es más que gratificante volver. Soy muy feliz de volver a la universidad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.